Bienvenido a Buenos Días Cripto. Todos los días te traigo aquí lo más relevante del mercado de las criptomonedas, puntual y confiable, como un reloj suizo. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te pido ahorita, por favor, ve para abajo, suscríbete y, más que nada, activa la campanita. ¿Por qué? Porque yo a veces saco, publico videos muy, muy, muy urgentes con informaciones muy relevantes que tú puedes aprovechar en este momento. A veces saco dos videos por día y YouTube, a lo mejor, no te va a informar sobre el segundo video. Y cuando hago un segundo video, es un video de urgencia, cuando algo sucede muy, muy importante, muy urgente. Entonces, activa la campanita y también dame un like de una vez. Si me ves ahorita, dame un like. Tú sabes, todos los días vengo aquí y ahorita todavía estoy de vacaciones, o sea, más de un mes, pero todos los días yo publico aquí un video. Y hoy, sí, exactamente, quiero hablar de algo que va muy a la mano con eso que acabo de decir, que tienes que tener la información siempre al momento. Ayer, si tú me estás siguiendo ya, bueno, desde hoy ya no lo vas a saber, entonces mira el video de ayer. Si tú lo has visto, acuérdate, ayer estaba hablando de Chainlink. Ayer la noche estaba hablando de Chainlink y hoy había un nombre. Ahorita te digo, ¿qué tenemos hoy? Los mercados, como siempre, como todos los días. Ethereum, Ethereum dicen que va a ser un, bueno, algo de un libro, ¿sí? Como exactamente un padrón. Padrón dicen como en un libro. Aquí, BAN protocol, también una moneda de que te hablé, no sé, hace un mes, BAN protocol. Te voy a hablar algo sobre eso. Aquí es porque un analista dice que Bitcoin va otra vez a hacer retest de los 12 mil dólares, ojalá, en Corea del Sur, en la playa, ya tú puedes usar Bitcoin para vagar. Y te voy a enseñar también unas posiciones que yo he abierto en Binance. Allá no lo pude hacer porque no tenía internet. Ahora, Bitcoin subió 1.5% todavía. Hoy, sí, bastante movimiento. Yo, realmente, tengo que decir, no estoy haciendo mucho trading. Tengo una posición muy pequeña. Si tú estás en mi grupo en Telegram, has visto este mensaje. Si no estás en mi grupo en Telegram, entra en la descripción, la descripción del video. En la descripción del video ves un enlace, Grupo Telegram. Entra, allá publico todos los días informaciones que a veces no estoy publicando aquí sobre entradas, sobre salidas, de posiciones de trading. ¿Qué estoy haciendo cuando abro una posición? Al momento, tú lo vas a saber. O cuando pasan cosas, manipulaciones en el mercado. O cuando mandan cienes o miles de Bitcoins a una exchange. O millones de Tether, ¿sí? Para subir, hacer subir, bajar una moneda. Entonces, te conviene estar en mi grupo en Telegram. O en mi canal en Telegram. En fin, Ethereum. Ethereum, 4.7% de subida. Voy a hablar hoy de Ethereum. Ripple subió 1.1. Bitcoin Cash subió 2.6. Chainlink. Chainlink, 23.8. 23.22.8. En 24 horas. Acuérdate, entra en mi video de ayer. Te había hablado de Chainlink. Y que yo abro una posición para comprar. Cardano, 6.9%. Bitcoin Satoshi Vision subió 1%. Y Litecoin, 2.6%. Binance Coin, 4.1%. Ahí hay una noticia. Yo te había hablado hace, creo que dos días, que Binance va a lanzar una nueva propia moneda. Va a ser un Initial Exchange Offer. Y también va a lanzar algunos otros proyectos. Sandbox, por ejemplo. Y tú puedes participar en una especie de rifa para obtener estas monedas. Pues esas son monedas que se multiplican fácil. Si tú los agarras en el primer día por mil. Y siempre tú recibes una pequeña cantidad. Pero tienes que tener tú, por lo menos, 7 días Binance Coin. Y por eso ahorita el Binance Coin está subiendo. Tanto porque todo el mundo está comprando Binance Coin. Ojo con eso porque después, cuando ya todos esos sorteos se acabaron, ¡pum! Va a bajar este Binance Coin otra vez. Entonces, cuidado con eso. Aquí, ganadores. Nest Protocol, 67%. Balancer, 46%. Decentraland, 31%. Avelink, no sé por qué aquí dice eso. Band Protocol, otra vez, 27%. Band. Ocean Protocol, también te he hablado del Ocean Protocol, 18%. Chainlink, obviamente 23%. Cava, Cava hoy. Sí, vendí Cava. Ahorita te voy a enseñar por qué alcanzó el precio que había establecido para la venta. Swipe, también te he hablado mucho de Swipe. Algorand, también tienes que tener en tu portafolio. Zilega, también. Entonces, bastante, bastante ganancias en este mercado hoy. Y los perdedores Amperford, Yearn, Finance, Engine, Compound, Synthetics, DMA, Paxos, Standard, Get Chain, Binance, Use DT, un stablecoin que ellos también tienen. Ok, perfecto. Y Tether es una moneda estable, pero bueno. En fin. Ethereum. Ethereum. Yo te estoy hablando de Ethereum desde hace un mes, más o menos. Yo he ganado bastante en los últimos días con Ethereum. Tú sabes que yo hago también el trading con apalancamiento. Es decir, tú puedes abrir posiciones con cantidades de criptomonedas que tú realmente no tienes. Tú los puedes pedir prestado, sí, a través de un proveedor de liquidez. Y cuando, obviamente, necesitas propio dinero, propias criptomonedas. Y cuando tú pierdes tanto porcentaje que se come completamente tu propio fondo. Entonces, estás liquidado y perdiste todo, ¿no? Entonces, eso es bastante difícil. Por eso no te lo recomiendo. Pero, en fin, Ethereum está por hacer algo como de los libros, ¿no? También hay muchos libros sobre trading, el trading convencional. Esos padrones que tú ves aquí y todo lo que vas a aprender también en mis cursos. No es nada que proviene de las criptomonedas. Esos padrones se están repitiendo constantemente con acciones, con metales preciosos, lo que sea. Entonces, aquí dicen, hay un padrón que se llama Adam y Eva. Y está por hacer Ethereum eso. Están calculando que, pues, yo estoy calculando también, que Ethereum va a regresar otra vez a los 3.75 y ya después de esperar, ¿no? Yo en este momento no tengo ni una posición abierta de Ethereum. Nada, nada, nada. Sí, aquí hablan inclusive de 360, ¿sí? No, el 360 ha caído. Ha caído 360 el viernes, ¿sí? Viernes pasado, me imagino, que están diciendo. Y ahorita un analista dice que él opina que va a haber otra vez un retrocedo hasta 3.75. Y después vamos a subir otra vez. Ayer intenté abrir unas posiciones en Ethereum y sí estaba ligeramente ya en las ganancias. Entonces, cuando yo llego a las ganancias, yo pongo mi stop loss, el precio, el monto, donde automáticamente mi posición se vende para evitar una pérdida. Entonces, cuando llego a las ganancias, los pongo muy poco por encima de la entrada, para, en un caso de un desploma, no perder. Y así pasó, efectivamente. Había una pequeña caída, pero suficiente para que se cierre mi posición. Gracias a Dios. Sin pérdidas, pero ya de ahí decidí, en este momento, no entrar más en Ethereum, sino esperar hasta que ya sube por encima de 400. En este caso, no hay mucho problema con eso. ¿Por qué? Porque Ethereum es una criptomoneda que yo realmente no estoy acumulando, que estoy yo haciendo trading a través del apancamiento y, por lo tanto, realmente no importa en cuánto tú entras, ¿sí? Otra cosa es, por ejemplo, Chainlink. Chainlink es una moneda que yo quiero acumular. Y entonces, sí, es muy importante dónde tú entras, ¿sí? Porque si tú, hazte cuenta, entras en un dólar y tienes mil dólares y puedes comprar mil monedas, pero entras, cuando cuesta dos dólares, puedes comprar 500 monedas. Cuando la moneda sube a mil, ¿sí? Entonces, tienes mil monedas, tienes un millón. Tienes 500 monedas, nada más tienes medio millón. Entonces, tienes que diferenciar también si es una moneda que tú usas nada más para hacer trading, para acumular más ganancias, sean Tether, sean Bitcoin, o es una moneda que tú realmente quieres holdear, no sé, guardar para ver el aumento de su valor. Entonces, sí, vale la pena entrar en el precio menos posible. Más bajo posible, perdón, ya estoy muy cansado aquí, ya son las 23 horas, espero. Mañana voy a sacar el video más temprano. En fin, Ethereum, muy, muy, muy caliente de esta moneda. No te recomiendo entrar ahorita. Es muy probable que te puedes perder aquí una subida de 390, estaba hoy hasta 410, 420. Sin embargo, calculando el riesgo, vale la pena de esperar. Porque, de todas formas, cuando ya sube encima de 420, yo creo que ya para los 50, y si pasamos los 50, ya para arriba no hay límite. Entonces, cuidado con eso. Por lo pronto, puede ser un retrocedo todavía, pero ahí yo estoy también seguro, yo estoy esperando. Ben Protocol, Ben Protocol. Acuérdate que yo de estas unas semanas hablando de Ben Protocol. Ben Protocol es prácticamente algo que ahorita está totalmente de moda, que son los oracles. Oráculos, ¿cómo se dicen? Oráculos, es una moneda que ahorita también se va a incluir en muchas, muchas, muchas otras, otros proyectos. Y Mesari, una empresa que está haciendo análisis del mercado, habla constantemente también de esta moneda, y analiza, y mira, y checa. Entonces, acuérdate que siempre te digo, aquí en este mercado de criptomonedas no va a ganar el mejor, no va a subir de precio la mejor moneda. Olvídate de eso, ¿sí? Y si tu plan es que, o cuando tú investigas una moneda, y tú me dices, a ver, a ver, ¿quién es el equipo? ¿Quién está el equipo? ¿Quién está atrás de eso? A ver, en GitHub, déjame ver el código, ¿cómo es? Está muy bien, pero, pero, no es realmente lo que se requiere. Se requiere, ¿quién tiene suficiente dinero para invertir en publicidad? ¿Quién tiene buenas ideas? ¿Quién logra que la gente en redes sociales hablan y dicen, compra esta moneda? ¿Quién? ¿Ok? Y eso tienes que tomar en cuenta. Entonces, aquí, Ben Protocol, una moneda, cómprala, cómprala. No es un aviso financiero, un consejo financiero. Yo no soy asesor financiero, nada más. Yo soy un loco que habla en el internet de cripto y de lo que él hace. Entonces, no me hagas caso. Yo te digo que yo la voy a comprar. Yo la voy a comprar, acumular más. Obviamente, ya la he comprado, pero voy a acumular más. Es una moneda que realmente voy a acumular. Link, Band, Engine, Cava, ¿sí? Y algunas otras monedas. A lo mejor voy esos días a sacar un video con unas monedas donde yo hablo, a lo mejor de 10 monedas que yo realmente creo que tienen un gran potencial de multiplicarse por mínimo 100. Link es una como esta, como Litecoin, ¿no? Litecoin salió, no sé, a 40 centavos. De repente costó 4 dólares. La gente empezó a hablar de ella. De repente costó 40 dólares. En un momento 400 dólares. Ya ahorita bajó otra vez, pero chaining tiene mucho, mucho potencial. Y ahorita voy a volver a hablar de eso. Aquí unos analistas del Bitcoin están diciendo que están seguros que vamos a retestear, retestear, por decirlo así, los 12 mil. Yo espero, ojalá que sí, porque 12 mil, 12 mil 100, cuando pasamos por ahí, yo creo que ya va a empezar. Por lo menos hasta 13, 5, 13, 6. Eso es mi target. Entonces, yo en este momento tampoco tengo grandes posiciones. Ahorita te voy a enseñar. Tengo una muy pequeña posición de, no sé, 10 mil dólares en Binance. No, 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 perdón. Perdón, de 5 mil dólares en Binance. Tengo una posición de 40 mil dólares en Pemex. Entonces, en comparación con antes, son posiciones muy pequeñas y no voy a abrir más posiciones en este momento porque es demasiado inseguro. Si quieres asegurar tu posición, constantemente te van a sacar, te van a sacar, te van a sacar por la gran volatilidad. Si no la quieres proteger, corre el riesgo de arriesgar demasiado capital. Entonces, no es bueno. Bueno, a lo mejor mi estrategia que yo tengo de la manera que yo hago trading este momento, demasiado volátil, pero aquí tú ves que los traders, la opinión en las redes, en el internet es que estamos bullish y vamos a seguir subiendo y otra vez un caso de usabilidad, de adaptación. En Corea del Sur están permitiendo que la gente en la playa puedan pagar con Bitcoin. Sí, y pues precisamente lo han hecho también para atraer turistas o cuando los turistas vienen que no tienen que cambiar su dinero y tienen facilidad de pagar con Bitcoin y con Ethereum. ¿Ok? Bueno, te dije que voy a hablar un poco también de Chainlink y tú mira, mira ayer mira ayer qué dije sobre Chainlink. Yo había visto un video donde están inclusive hablando de una conspiración, una conspiración supuestamente Chainlink pues tiene que ver con los Frank y mira nada más aquí estaba negociando a 13 68 13 68 te he hablado ayer en mi video ¿ok? ayer era el bueno vamos a vamos a decir ok perfecto ayer ayer el 7 ok el día 7 ayer Chainlink estaba todavía a 9 70 10 de repente ¿sí? 9 98 ¿sí? cuando yo saqué este video perfecto si hubieras hecho caso a lo que yo digo y yo te dije que yo abrí una posición desafortunadamente ahorita te muestro qué ha pasado no no fue servido pero bueno yo te dije que yo puse una posición en un precio X ¿por qué? porque obviamente yo no quiero comprar siempre a los precios más altos como tú bien ves aquí una criptomoneda siempre tiene sube baja sube baja sube baja sube baja entonces no es bueno si tú estás seguro que o tienes un poco más de tiempo de esperar poner el precio un poco más bajo y esperar hasta que sirve esta esta oferta que tú existe ¿sí? cuando el precio baja ligeramente entonces no no fue servida mi orden ok y aquí tú estás viendo que inclusive estaba a 13 sí 362 ok si tú hubieras comprado ayer siguiendo mi consejo hubieras hecho pues de 3 dólares por moneda 3 dólares por moneda hubieras comprado 100 monedas ¿sí? 3 dólares 300 dólares en unas horas y así es el mercado de criptomonedas y por eso te digo activa la campana para que siempre tú recibes esta las noticias cuando yo saco un video ¿no? esos son esos casos ahorita obviamente no tiene caso ya comprar ¿por qué? porque está a 12 12.66 yo obviamente no voy a comprar este precio porque yo creo que va a retorrecer el precio pero también puede ser que sube más ¿no? entonces chaining es una moneda que yo voy a acumular que no voy ya usar para el trading voy a usarlo para el trading solamente para acumularla más y más y más ¿sí? entonces aquí también te recomiendo de informarte y mirar ¿por qué? porque chaining sí tiene el potencial de llegar a mil a mil entonces es decir multiplicarse por 100 o sea a lo mejor ni siquiera son 100 porque ya cuesta encima de 10 pero algo que deberías tú tomar en cuenta ok y aquí te enseño mi mi orden ya te lo voy te quería enseñar aquí ves mi orden de chain link el día 7 ¿sí? pero ojo 7 a las 8 de la mañana 8 de la mañana a ver el día 7 sí 7 de 8 7 de agosto entonces ayer en la mañana he hecho esta esta bueno orden ¿sí? de compra de engine y de link y aquí lo compro contra bitcoin en 0.10 bitcoins inclusive sí son como 9 9 dólares 10 dólares ¿cuál manera? aquí tengo órdenes de compra no ya lo cancelé todo bueno tú ves aquí las órdenes de venta donde yo estoy poniendo los órdenes esperando que el precio en un momento sube y ya en automático se va a vender ahorita te muestro la historia de los trades por cierto si no estás registrado en Binance regístrate aquí arriba tú ves unos enlaces donde tú te puedes registrar ¿sí? te puedes registrar ten tu cuenta aún no empiezas con el trading todavía pero regístrate ok mira aquí por ejemplo ahora lo ves AGI AGI ¿sí? fue vendido cuando el ya lo veo bien el 5 de agosto y hoy el 8 de agosto dos posiciones en CABA ¿por qué dos posiciones? porque cuando yo hago trading yo hago un análisis y yo no digo ah esta moneda sube a 10 dólares la vendo en 10 dólares ¿sí? no hay siempre diferentes posibilidades ¿no? y tampoco quieres tú dejar tu dinero en la mesa cuando tú la quieres vender a 10 dólares pero sube a 12 ¿no? entonces lo que yo hago vendo 25% a 10 dólares 25% a 10.50 25% a 11 25 11.50 y 25 a 12 ¿no? entonces puede ser que el precio sube nada más a 11 entonces pero ya vendí 50% de mis monedas ¿sí? y los otros pues ahí están ¿no? entonces por eso aquí los dos primeros precios de mi exposición en Cava ya ya los encontré aquí en link ya ves también pero eso ya era de 2 de agosto cuando se vendieron ¿sí? y aquí compré REN también una moneda que yo te dije bueno esta ni siquiera se han ah sí sí se recibieron se servieron ok perfecto entonces hoy todo el día estaba yo en un parque de diversión en Xcaret por eso estoy un poco cansado discúlpame por favor por eso suscríbete al canal si no estás suscrito dame un like y déjame tu billetera porque ya para el lunes en dos días voy a hacer el primer sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin te agradezco mucho que has visto mi video si tienes comentarios aquí pónmelo te agradezco mucho por los likes tantos likes que me han dado en los últimos días que también ha causado que tengo más y más y más cobertura cada día tienen gente nueva al canal para ver el contenido lo que me gusta mucho porque en fin lo que yo quiero es tener un grupo de personas una gran comunidad de la cual yo sé que les he he cambiado la vida les he ayudado de entender esas criptomonedas y créeme créeme mañana te tengo un video muy muy importante algo muy peligroso que están pasando ahorita en el mercado no el mercado de criptomonedas sino el mercado financiero convencional y ve mañana el video ve mañana el video porque la verdad es un mensaje muy importante que quiero transmitir mañana mañana lo voy a hacer en la mañana ya mucho más temprano ok muchas gracias suscríbete dame un like comparte mi contenido con lo más posible en redes sociales facebook instagram twitter donde tú quieres en whatsapp en telegram y nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto no no no